Oh, el tsunami Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Eso que te hiciste no se hace No se trata como un perro a alguien que te dio Todos los días a ti te complace Pero hoy lo dejas porque nunca te importó Nunca importó el que te soportó El que más que muchas personas tu vida aportó El que nunca falló y siempre estuvo ahí Y como quieras así lo dejas decir Pero te vas a arrepentir Nadie a ti te va a querer como yo te quise Espero que analices y te haces las cosas bien Yo siempre te trate al cien Dime quién te va a tratar como yo Yo siempre te trate al cien Y ahora te lo harás y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Díselo Dime mami quién estará ahora de esas cosas Tú me salen muchos besos cuando estoy lleno de rosas ¿Quién te dirá al oído palabras hermosas? Como reina tú mi nene chiquita preciosa No te mientas más Dime quién te va a tratar como yo Te aseguro tiene a alguien pero nunca como yo Que te lo haga como yo Que te haga sentir como yo No Y ahora te vas Si me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás Alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Y ahora te vas Si me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás No encontrarás Alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Dime mami quién te ha dado Dime quién te va a tratar como yo Te aseguro tiene a alguien pero nunca como yo Que te lo haga como yo Que te haga sentir como yo No Esto es el Imperio NASA Gold Edition Nuevamente Volvemos a marcar La diferencia Musicólogo Jiménez Yadier el Incomparable Parable Parable